Continuamos con María Virginia Granado I. Concluimos el taller de confección con la alumna María Inés Palacios Medina. Continuamos con el taller de gastronomía con el alumno Cristian Iván Menéndez Peralta. Aplausos. Continuamos con el taller de gastronomía con el alumno Cristian Iván Menéndez Peralta. Marina Barisol García Campos. Continuamos con Norma Leticia Ramírez Flores. Aplausos. 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 La alumna, Rosario Erián Gutiérrez. La alumna, Rosario Erián Gutiérrez. Continuamos con los discursos externos de la plaza de la jefe puntual de belleza con la alumna Perúica García Díaz. Y con la alumna, Zaira Pamela Soto Muñoz. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.